¿Qué es la Feria de la Feria? ¿Qué es la democracia si no es la pluralidad? Y la pluralidad está en el mundo de los libros. El primer contacto que cualquier ciudadano tiene es el descubrir que hay muchas explicaciones para lo mismo, que cada quien tiene su verdad. La diferencia es absoluta. Porque una cosa es el ciudadano televidente, el homo vides, que es un ciudadano exento de cualquier posibilidad de reflexión. Porque basta con ver 10 anuncios comerciales para que se nos quite cualquier posibilidad de reflexión, o lo que sea, o algunos programas también que a los gales no quiero aludir. La televisión tiene un sistema de arrastre que es el de la publicidad y el de la propaganda. Es un sitio desgraciadamente donde hoy en día la programación no es reflexiva, con excepción de algunos momentos televisivos. Habría que ser un tipo de televisión totalmente distinta, que invitar a la reflexión. Hoy la televisión está basada en la seducción. Quieres seducir al consumidor, quieres seducir a quien escribe en mi programa más que los otros. Y la seducción se mueve en los ámbitos no reflexivos de la relación entre la televisión y el espectador. Por eso es muy importante la lectura. Porque la lectura sigue siendo hoy en día, en los pocos espacios, donde la gente se pregunta qué estoy leyendo, cómo debo entenderlo. Y ojalá se hicieran esas preguntas para la vida en general. ¿Por quién estoy votando? ¿Por qué debo hacerlo o no debo hacerlo? ¿Por qué son estas? Entonces, una ciudad de esas, obviamente, sería menos vulnerable a las cosas que nos ceden en la política. Pero yo sí veo un conflicto todavía entre libros y medios masivos y todo eso. Son de absoluta remuneración. Estado de derecho. Si entendemos por estado de derecho que los grandes políticos o las grandes fortunas tienen que ser sometidas a los tribunales igual que los ciudadanos de a tiempo. Ese es estado de derecho. Sobre todo, es decir, es muy fácil que los ciudadanos respeten la ley. La verdad es que es fácil, no es difícil. Es decir, se dijo que todo el mundo se ponga el cinturón para manejar el coche. ¿Quién no se pone el cinturón? Se lo ponen todos. Que la gente deje de fumar. Para mi infortunio, no se puede fumar ya en ninguna parte. Y la gente no viola esa ley. La respeta, básicamente. Incluso quien no respeta esa ley, inmediatamente responde a ella. ¿Y entonces cuál es el valor más valioso que aporta la democracia y la ciudadanía de un país? La pluralidad, la pluralidad. La posibilidad de ser diferentes.